Bienvenidos a este video donde vamos a discutir el tema de análisis de von Neumann para esquemas de un solo paso en el análisis de estabilidad ahorita estamos estudiando una parte del capítulo 2 creo, del libro y bueno este resumen que vamos a ver corresponde a esa sección que sigue a la del análisis de Fourier que se llama análisis de von Neumann donde se utiliza justamente todas estas definiciones en torno al análisis de Fourier pero aplicado al método de diferencia finita el nombre viene dado porque este personaje von Neumann hizo la conexión entre el análisis de Fourier y el análisis de estabilidad en el método de diferencias finitas bueno, para explicar todo vamos a ir tocando este ejemplo porque con él se puede representar o se pueden discutir varias cosas de los teoremas que vamos a discutir entonces el problema es el siguiente, tenemos la ecuación hiperbólica la que tenemos acá ecuación hiperbólica lineal caso y en la parte de abajo tenemos un esquema de diferencias el que vemos ahí aquí este lambda es k sobre h recordemos que k y h en este contexto k es delta t y h es delta x hay que tomar eso en cuenta entonces veamos cuál es la conexión para empezar necesitamos la definición de transformada discreta de Fourier inversa que es esta que está acá que se había discutido en un video anterior lo que vamos a hacer a continuación es sustituir todos los valores todos estos elementos vamos a escribir aquí sustituir todos estos términos este término este término de acá del esquema de diferencias por su representante utilizando la transformada de Fourier que son estos cuatro que vemos aquí como podemos ver la diferencia entre estas esta fórmula de la transformada inversa la diferencia es que ahora tenemos que considerar el supraíndice n porque dependiendo del índice n corresponderá a otra transformada de Fourier es por eso que vemos que en las transformadas de Fourier ahora hay una dependencia de n por ejemplo aquí la dependencia ahora es de n más 1 porque estamos trabajando con este término que está acá que su índice es n más 1 su supraíndice es n más 1 bueno dicho esto nosotros podemos venir y sustituir todos estos elementos en el esquema de diferencia o sea podemos venir y sustituir acá y si nosotros hacemos eso podemos ver que todas las integrales se están haciendo dentro del mismo dominio por lo tanto se puede extraer la integral ese factor 1 entre raíz de 2 pi aparece también en todos los elementos podemos ver también que tiene como factor común a e a la imhc también tenemos esa situación y entonces si nosotros sustituimos efectivamente vamos a hacer un poquito más pequeño esto para que se pueda ver el primer término este término que está aquí si sustituimos por este elemento todo quedaría de la siguiente forma vamos a escribirlo aquí sería 1 sobre raíz de 2 pi como les decía esto lo comparten todos la integral se está integrando siempre de menos pi sobre h a pi sobre h todos tienen como factor común e a la imhc este no puede ir fuera de la integral porque depende de si y ahora si el primer factor que es el que tenemos acá que es el que tenemos aquí nos quedaría ahí b de n más 1 de si luego nos quedaría menos el siguiente factor que es este que está acá lo buscamos aquí es justamente este de aquí ahí quedaría solamente e a la imhc en el otro caso quedaría e a la menos imhc vendría de acá no de este elemento y esto dividido por 2 más a lambda aquí de forma similar quedaría así aquí tengo un error aquí es más aquí sí es menos tendría de esta forma entre 2 y por último tenemos el elemento que aquí no se ve es k, b, m, n entonces ahí nos quedaría simplemente menos k de esta manera aquí desde sí y esto igualado a 0 tendríamos ahí y aquí aquí tengo un pequeño detalle vamos a corregir esto escapaba este pequeño detalle y es que todo esto va multiplicado por la transformada de Fourier en el supra n entonces vamos a escribir esto así vamos a corregirlo aquí vamos a ponerle más aquí y todo esto no multiplicado por la transformada de n de sin así ahí sí muy bien luego de esto tenemos que esto es igual a 0 porque la transformada bueno esto es directamente 0 ahora como se menciona en el libro esto la transformada es 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 única y la única forma para que esto de 0 es que lo que tenemos dentro del integrando es 0 eso resultaría en su en la conclusión de que este elemento que está aquí es igual a 0 es 0 si nosotros hacemos eso entonces nos quedaría esta expresión vamos a escribirlo así quedaría de esta forma bueno hemos llegado a una parte importante de que se debe comprender en todo este tema y es que hemos logrado escribir como pueden ver la transformada de Fourier en el paso n más 1 podemos decir así en términos del paso anterior y podemos ver que hay un factor no hay hay simplemente un factor que multiplica a la transformada de Fourier en el paso n a este factor se le conoce como factor de amplificación es una es una definición y se denota bueno en todo el libro lo denotan con la letra G y lo colocan en estos términos así donde teta es hc de esta manera y se conoce como el nombre de factor de amplificación si uno reduce un poco los términos se da cuenta de algunas simplificaciones por ejemplo ihc más e a la menos ihc es igual esto de 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 números complejos esto es coseno de hc más i seno de hc vamos a escribir aquí por ser par el coseno aquí quedaría hc y aquí quedaría menos menos seno perdón de hc esto se cancela y queda dos veces coseno de hc o dos veces coseno de teta según este cambio variable bueno con esto entonces haciendo lo mismo hice esto con este elemento y haciendo lo mismo con este uno llega a la siguiente expresión un poquito más reducida y este es lo que se conoce como lo había mencionado antes como el factor de amplificación vamos a ver que tiene que como está conectado esto este factor de amplificación con la estabilidad de este tipo de métodos entonces para ello vamos a escribir el teorema central digamos de este de esta sección del libro vamos a escribir aquí teorema vamos a vamos a redactarlo voy a poner pausa bueno aquí tengo escrito ya el teorema veamos lo que nos dice nos dice un esquema de un solo paso en tiempo es estable en una región lambda lambda mayúscula si solo si existe una constante c que debe ser independiente tanto de teta k y h de manera tal que el módulo en este caso vamos a decirlo así porque como ven aparecen números complejos siempre es menor o igual que 1 más c por k donde k es recordemos lo voy a ir poniendo por acá k es delta t y además k h pertenece a esa tal región nos aparece aquí también una especie de corolario y es que si g no depende de h y k entonces la condición se puede sustituir por esta que vemos acá puede sustituir por esa condición bueno que es lo que nos está diciendo este teorema verdad es decir vamos a explicarlo un poco acá si supongamos que tenemos acá nuestro espacio k h verdad así de esta manera y suponga que se tiene como una región aquí donde se espera que vamos a escribirlo así imagínense que se conjetura que en esta región lambda la el esquema de diferencias es estable entonces eso es equivalente verdad decir que ahí es estable es equivalente a probar que existe una constante c tal que verifica esta desigualdad para cualquier kh que está ahí para cualquier kh que se encuentra ahí entonces eso es lo que nos está nos está mencionando este este resultado pongamos como ejemplo vaya vamos a antes de eso el teorema se refiere específicamente a esto es que si yo tomara aquí vamos a poner un digamos así un k0 y un h0 entonces para cualquier verdad kh particularmente ese se debe cumplir la siguiente desigualdad se debe cumplir esto y aquí es importante que esto se debe cumplir para cualquier teta donde está teta es válido preguntarse teta recordemos que pertenece vamos a decir así vamos a decir así perdón vamos a vamos a explicar así si pertenece al intervalo de menos pi sobre h a pi sobre h y bueno teta que es h por si entonces pertenece pertenece al intervalo de menos pi a pi entonces ahí está la la respuesta es decir esto que está acá esta desigualdad se debe cumplir para todo para todo teta que pertenece a este intervalo hay que tener eso en contexto en todo el teorema muy bien podemos continuar con el ejemplo continuando aquí vamos a poner continuando con el ejemplo podemos usar este resultado podemos usar este resultado quien es quien es g de teta hk en nuestro caso ya lo habíamos encontrado creo que por aquí por aquí lo teníamos es acá está este es nuestro factor de amplificación entonces vamos a vamos a escribirlo aquí esto es coseno de teta más k más i seno de teta por a lambda y entonces aquí viene una una afirmación no vamos a escribir aquí afirmación vamos a decir el esquema es estable en la región lambda mayúscula definida por la siguiente desigualdad y es que a lambda sea menor o igual que 1 de esa manera cuál es la región que define esta desigualdad podemos dibujarla acá podemos hacer el sketch de esa de esa región si aquí estuviera k aquí estuviera h y yo estoy diciendo que a lambda es menor o igual que 1 que es lo mismo que decir que k sobre h es menor o igual que 1 así y esto es lo mismo que decir esto entonces simplemente esto se reduce a graficar esa desigualdad lineal supongamos que acá está la la curva ak igual a h entonces se pueden dar cuenta ahí haciendo un pequeño esfuerzo que es justamente se está hablando de esta región de acá esta es la que en este caso se hace ver a que esta es lambda lambda mayúscula bueno con esto con esta como probaríamos esa como como podríamos probar esta afirmación entonces sería probando que existe una constante c con aquellas propiedades para eso habitualmente en estos ejercicios lo que se hace voy a poner solamente g es usar el módulo al cuadrado porque uno tiene que en variable compleja vamos a recordarlo aquí que si uno tiene un número complejo y calcule el módulo al cuadrado si lo recuerdan esto es al cuadrado más b al cuadrado es más o menos conveniente para no trabajar con una raíz bueno en nuestro caso entonces nos quedaría coseno de teta más k elevado al cuadrado más al cuadrado lambda al cuadrado por seno cuadrado de teta o aquí tengo tengo aquí ya voy a quitar esa parte de ahí bueno vamos a quitar esto bueno entonces tenemos aquí vamos a escribir g al cuadrado lo podemos escribir de esta manera como coseno cuadrado de teta más 2k coseno de teta más k cuadrado esa lambda al cuadrado seno cuadrado de teta si usamos el hecho de que estamos en la región lambda mayúscula la que había mencionado en la parte de arriba entonces nosotros tenemos que este valor es menor que 1 así que podemos escribir así esto es coseno cuadrado de teta seno de teta más k cuadrado más seno cuadrado de teta y este término con este término por la identidad pitagórica eso es 1 llega a 1 más 2k coseno de teta más k cuadrado aquí es igual no es igual sino que es igual y luego el coseno está cotado por 1 así que podemos escribirlo así y esto es simplemente 1 más k elevado al cuadrado con lo que el módulo de g es menor o igual que 1 más k así que en este contexto podemos decir que hemos encontrado una constante donde se cumple esa condición esa constante sería 1 y entonces ya podemos afirmar porque es ya podemos afirmar que si es estable ahí porque recordemos que es un sí o sí solo sí ese teorema es decir si encontramos estas condiciones entonces se cumple que es estable y ahí tendríamos la primera parte muy bien ahora viene otro aspecto si nos fijamos antes vamos a copiar aquí hemos tomado una partecita o una parte de hemos tomado una parte del del plano donde nos interesa que es cuando H y K son positivos la pregunta es algo que podría surgir como duda es que pasa con esta región que tenemos acá cual sería cual sería la conclusión aquí cual sería la conclusión en esta partecita acá entonces sucede que cualquier elemento ahí no es parte de la esa región no es parte de la región de estabilidad y lo vamos a explicar así para para que se se entienda bien utilizando también el mismo teorema supongamos que tenemos aquí una vamos a probar que en esta línea esta línea acá esta es una línea cualquiera vamos a vamos a decir que aquí como esta es una línea cualquiera y pasa por el origen vamos a decir que esta línea es vamos a escribir así vamos a decir que este es vamos a escribir así que a lambda es igual a una constante c vamos a poner así c de sombrero pero con c mayor que 1 cierto esto debe ser así porque recordemos que no puede ser menor que 1 porque si no si fuera menor que 1 estaríamos hablando de esta región estaríamos hablando de esta región si fuera menor que 1 como estamos tomando aquí pues vamos a decir que esta es una línea que tiene esta forma entonces vamos a tomar eso en cuenta vamos a dibujarlo un poquito aquí en la parte de abajo para decir tenemos una situación así aquí tenemos lambda lambda igual a 1 y por aquí tengo una una recta que me interesa que es a lambda igual a c c sombrero así pero c es mayor que 1 tiene que ser entonces vamos a probar que bajo esta suposición no 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 sería estable no sería estable entonces la la duda que puede surgir es que el teorema está escrito en una forma positiva habría que reinterpretarlo en su forma negativa es decir haciendo aquí una una pequeña un pequeño esbozo el teorema nos dice algo así no estabilidad es equivalente no vamos a decir así a que en símbolos formales sería existe una constante c tal que para todo k h en esa región no nosotros tenemos que se cumple esta desigualdad no así tal cual nosotros ocupamos este resultado pero en su forma negativa entonces como sería eso sería decir la no estabilidad negando aquí ¿no? ¿a qué sería equivalente? esto sería equivalente a decir que para todo c o para cualquier c existe un k h vamos a decirlo así que pertenece a tal a tal región ¿no? tal que no se cumple la desigualdad y aquí hay que tener algo de algo de cuidado no es que debe cumplirse que estrictamente deba ser mayor que esto no debe interpretarse como que debe fallar en algún punto recordemos que por ejemplo si revisan la prueba del libro de este teorema no vamos a discutir esa prueba acá pero si ustedes revisan la prueba de ese libro se dan cuenta que para probar el caso como es un sí solo sí para probar una de las direcciones se usa justamente este argumento el negativo entonces vamos a usar esta esta versión vamos a usar esta versión o lo vamos a lo vamos a escribir así mejor porque así pues puede ser confuso vamos a decir que no se cumple la desigualdad propuesta arriba no se cumple esa desigualdad solo pongo aquí el negador entonces ¿verdad? para que no se malinterprete que deba te va a cumplirse en cierto sentido entonces veamos el el argumento ¿no? vamos a ver ese ese argumento de como como podemos probar esto entonces vamos a seguir los siguientes pasos vamos a ver tenemos que g cuadrado empezamos de una forma similar 2 coseno de teta k más k cuadrado más c seno cuadrado ya expandiendo ¿no? perdón aquí a cuadrado lambda cuadrado así bueno si como teníamos ¿no? que a lambda era así ¿no? a lambda era igual a seno y tenemos que c mayor que 1 hay que tomar ese ese hecho entonces esto lo podemos escribir de la siguiente forma esto es coseno cuadrado de teta más 2 coseno de teta k más k cuadrado más y aquí quedaría entonces c cuadrado seno cuadrado de teta y aquí hacemos un pequeño de estos arreglos ¿verdad? de sumar restar escribimos aquí coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta más 2 coseno de teta k más k más k cuadrado más c cuadrado y le resto 1 por el seno cuadrado que sume al inicio de esta manera hay que tomar en cuenta que este número es positivo ¿no? este que estoy remarcando aquí dado que c es mayor que 1 este este primer elemento da 1 queda así 1 más 2 coseno de teta k más k cuadrado más y en el bueno queda este término c cuadrado menos 1 seno cuadrado de teta ¿de acuerdo? entonces a continuación lo que se va a hacer como se sugiere en esa prueba esa prueba ayuda en este sentido ayuda a hacer una prueba negativa ¿verdad? nos menciona que es suficiente bueno ¿qué es lo que queremos probar? ¿verdad? que para cualquier constante c ¿no? o para cualquier bueno aquí nos dice para todo c existe un kh ¿no? cumple con eso ¿no? entonces vamos a escribirlo así lo que queremos probar ¿verdad? para estar un poco más claro ¿qué se quiere probar? ¿qué se quiere probar? como lo escribimos antes ¿no? como se escribió antes aquí arriba lo que queremos probar es esto ¿no? para cualquier constante c va a existir un kh en esa región donde no se va a cumplir esa desigualdad ¿verdad? entonces para cualquier constante constante como ya usé c arriba ¿verdad? entonces vamos a usar otra letra para cualquier constante d existe vamos a decir así existe un kh en la región ¿verdad? donde la desigualdad no se cumple ¿no? donde la desigualdad no se cumple donde no se cumple que g de teta hk es menor o igual que 1 más ck ¿y cuál es la estrategia que usa aquí el bueno el autor en la prueba ¿no? ¿cuál es la estrategia que usa? lo que hace es considerar un teta en un cierto rango un teta 1 teta 2 y probar que en este rango no se cumple esta desigualdad ¿no? ese es ese es el ese es el click podemos decir para probar la no estabilidad particularmente aquí es decidido ¿no? observando la gráfica de las funciones trigonométricas que aparecen en esta última expresión ¿no? esta de aquí la vamos a analizar acá por ejemplo podemos ver que vamos a considerar este rango acá de pi cuartos a 3 pi cuartos en ese rango observemos que el seno vamos a dibujarlo por acá el seno es este ¿no? aquí llega pi acá está 0 por acá debe estar pi cuartos ¿no? y acá debe estar 3 pi cuartos esta es la región y aquí podemos ver que el seno alcanza unos valores ¿no? aquí es 1 y aquí es una función conocida aquí es 1 sobre raíz de 2 y entonces podemos ver que el cuadrado ¿no? en este caso podemos decir que seno cuadrado de teta es vamos a decirlo así obviamente siempre es mayor que 0 pero bueno particularmente es menor o igual que 1 es algo que se debe cumplir pero también debe ser mayor o igual que el cuadrado de 1 sobre raíz de 2 que es lo que tenemos aquí eso es un medio tenemos esa desigualdad ahí ¿qué pasa por ejemplo con las otras funciones? que la otra función que aparece ahí es el coseno entonces vamos a ver que sucede con el coseno por acá está pi medios no vamos a escribirlo así el coseno empieza aquí en 1 baja ¿no? y luego llega aquí a este punto cuando llega a pi entonces acá toma estos valores vamos a escribir aquí en pi cuartos y 3 pi cuartos ahí entonces vemos que el coseno en ese caso vamos a poner aquí el coseno de tétano se encuentra entre menos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2 ¿no? y el cuadrado ¿no? el cuadrado cumple con la condición de que es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 medio tenemos esas desigualdades en ese rango entonces continuando vamos a continuar con la expresión que habíamos dejado acá ¿no? esa expresión teníamos vamos a escribir aquí tenemos g al cuadrado es igual vamos a recordar un poquito aquí es igual a esta expresión que tenemos acá esta última expresión no entonces vamos a escribirlo es 1 más es 1 más 2 coseno de teta por k más k cuadrado más c cuadrado menos 1 seno cuadrado de teta tenemos así ¿no? muy bien ahora usamos nuestras desigualdades en ese rango ¿no? si vamos a escribir aquí si teta pertenece a pi cuartos y 3 pi cuartos entonces ¿qué sucede? vamos a mirar aquí ¿qué teníamos de seno? seno cuadrado podemos ver que es mayor o igual que 1 medio entonces vamos a escribir aquí esto es y el coseno vamos a poner aquí es mayor o igual que menos 1 medio entonces vamos a escribirlo así esto sería más 2 por menos 1 sobre raíz de 2 por k más k cuadrado y aquí me quedaría más c cuadrado menos 1 y el seno cuadrado es mayor o igual que 1 medio entonces tendríamos así muy bien ya con esto nos quedaría 1 1 menos 2 sobre raíz de 2k más k cuadrado más c cuadrado menos 1 sobre 2 y aquí vamos a vamos a decir que vamos a probar esa es la idea nosotros fijamos una constante de acordémonos que queremos probar que para cualquier de aquí esta parte así para cualquier constante de entonces en este punto yo afirmo que esta cantidad supera a 1 más t por k elevado al parado vamos a ver por qué si desarrollamos ambas expresiones bueno si desarrollamos perdón la expresión del lado derecho nos quedaría esta situación aquí este 1 se nos cancela ¿verdad? y si muevo estos dos elementos al otro lado tendríamos agrupando esa agrupando las k aparta quedaría aquí 2 sobre raíz de 2 más t k aquí me quedaría el t cuadrado menos 1 quedaría aquí por k cuadrado de esa manera muy bien y esta desigualdad recordemos que en todo esto c está fijo ¿verdad? c está asociado a a esta a esta línea ¿no? ah bueno aquí aquí perdón aquí sería c entonces porque lo he estado considerando así c está asociado a esta línea c está fijo hay que tomar eso en cuenta pero fijémonos en algo ¿no? vamos a escribir aquí a lambda igual a c es lo mismo que tener a k sobre h igual a c ¿no? porque lambda es k sobre h y como el resultado y notemos acá que nos dice existe ¿no? esto es importante porque nos dice existe un kh entonces notemos que si yo voy tomando puntos en esta recta esta recta vendría a fungir como como nuestro nuestra región esta que está acá pero si yo empiezo a tomar puntos aquí ¿no? todos estos puntos tienen la característica que si yo me muevo así k y h están tendiendo a cero ¿no? k y h están tendiendo a cero entonces podemos notar que si esto es así ¿no? yo lo que podemos ver es que k se puede hacer tan pequeño como uno quiera uno puede escoger un k tan pequeño como uno desee y si y notemos esto ¿no? esto es una constante ¿no? esto es constante esto de aquí es una constante las que varían son k esta de aquí son las que tienen alguna libertad pero podemos notar que yo puedo escoger ¿verdad? por lo que mencionaba hace poco se puede escoger un k suficientemente pequeño pequeño de manera que la desigualdad se cumpla ¿no? vamos a ponerle uno aquí de manera que uno se cumpla y entonces si uno se cumple pues habríamos probado habríamos probado habríamos probado este punto de acá vamos a poner aquí habríamos probado esto o sea habríamos probado vamos a escribirlo aquí abajo habríamos probado que g al cuadrado es mayor ¿no? que uno más de k elevado al cuadrado lo cual es lo mismo es decir que es mayor que uno de k así o sea existe un valor donde se se cumple esa desigualdad así ¿verdad? violando la desigualdad original por lo tanto no es estable ahí ¿verdad? o sea que podemos ver la generalidad de lo que acabo de probar ¿no? y es que no puedo tomar cualquier recta que yo tome en este punto va a resultar en que en esa recta el esquema es inestable el esquema es inestable y entonces por eso es que se descarta esta parte de la región donde a por lambda es mayor que uno ¿no? y uno solo dice ah bueno entonces solo es estable en la otra parte de la región ¿no? muy bien teníamos ese resultado ahí por otro lado antes de continuar con los siguientes teoremas y resultados para hacer el cálculo de vamos a poner aquí vamos a poner acá pero un poquito aquí estrategia vamos a poner en el libro se menciona una estrategia o una estratagema podemos decirlo así para calcular el factor de amplificación de una forma sencilla práctica podemos decir la estrategia consiste ¿verdad? es bastante sencillo es simplemente sustituir vamos a poner aquí sustituir en el esquema en el esquema d sub mn por gn por e a la i mt así de sencillo ¿no? podemos ver el ejemplo con el que empezamos vamos a vamos a escribir aquí para ver el ejemplo con el que empezamos era este el esquema con el que estábamos trabajando vamos a notar que es mucho más sencillo hacerlo de esta forma vamos a poner aquí entonces veamos si nosotros sustituimos eso nos quedaría gn e a la i mt menos gn e a la i mt por e a la i t más gn e a la menos perdón e a la i mt e a la menos i t e a la i t vamos a ir vamos a hacer un poquito menos g n e a la i mt igual a cero entonces ahí rápidamente o aquí me aquí tengo aquí es gn más uno aquí rápidamente podemos ver que podemos sacar que podemos sacar de factor común n e a la i mt quedándonos esta situación aquí es entre 2 entre 2 y aquí entre 2 entre 2 a la i mt e a la i mt e a la i t menos e a la i t sobre 2 menos a lambda e a la i t menos e a la i t sobre 2 más cero que este es el factor de amplificación este es una como les mencionaba es una estratagema para para poder calcular el factor de amplificación de una forma más sencilla bueno discutiremos ahora dos teoremas más que aparecen adelante vamos a vamos a estudiarlos voy a poner pausa para bueno aquí tenemos este teorema que es más bien una especie de corolario del teorema anterior y nos dice que en un esquema como en el que hemos estado trabajando se dice que se afirma que es estable si lo es cuando b es igual a cero además nos dice que si k es lambda por h y lambda es constante entonces la condición se reduce a esa expresión que tenemos ahí esa expresión que tenemos ahí bueno en ese sentido podríamos aplicarlo a nuestro a nuestro resultado podemos hacer la podemos aplicarlo a la a la condición que nosotros tenemos podemos ver vaya en nuestro caso tenemos g de teta hk que sería no si recordamos era coseno de teta más k así más o menos no era menos no era menos menos i a lambda seno de teta no así tenemos entonces en este caso nos menciona que si vamos a ver supongamos vamos a decir aquí supongamos que vamos a escribir así a lambda es constante vamos a decir así que es equivalente a esta condición o sea es equivalente a perdón no a esta condición es equivalente a esta condición donde dice aquí lambda es constante es decir como a es una constante yo digo que a lambda es constante ¿no? entonces tenemos esa situación de ahí muy bien entonces nosotros podemos sustituir según esa condición podemos evaluar esta expresión que finalmente nos quedaría coseno cuadrado de teta menos o más perdón a cuadrado lambda cuadrado seno cuadrado de teta y si hacemos la suposición de que además de que sea constante decimos que a lambda es menor que 1 entonces podemos tener la condición buscada ¿no? y como vemos es mucho más sencillo que lo lo que hicimos al inicio puesto que no tuvimos que trabajar con esa con esa letra acá bueno y hasta aquí tenemos esta pequeña introducción al método de análisis de de von Neumann y como ejercicio vamos a dejar vamos a plantear aquí dos problemas del libro esta sería una asignación vamos a explicar aquí esta es la asignación específicamente corresponde con dos ejercicios de este de este capítulo ¿no? tendrían a ser el problema vamos a escribir aquí el problema 2.2.4 y el problema 2.2.5 ya sabemos ya sabemos que estamos trabajando con el libro de esquemas de diferencias finitas y conciencias diferenciales y bueno las referencias se las había dado ya bueno espero que el video les haya servido pronto nos veremos con más videos donde estaremos discutiendo ahora la precisión ahora del método de diferencia bueno hasta pronto